Bien, la idea de la clase de hoy es tratar el tema de, como es el título, termoquímica. Acá lo que aparece en el programa de lo que se va a ver en la idea de esta, sería ver cómo se aplica el primer principio a procesos químicos, ya no solamente a transformaciones, cambios de estado, sino qué ocurre con una reacción, por ejemplo, o un cambio de fase. Luego vamos a ver el concepto de ecuaciones termoquímicas, que significa lo que se llama el calor de reacción, como depende con la temperatura, que vienen a ser las medidas calorimétricas, a qué nos referimos con eso, y también un concepto que está incluido en la unidad, pero no lo vamos a ver en la clase de hoy específicamente, está en la cuadrante del laboratorio, son los conceptos de calor de disolución y de dilución. Como ya les dije, esto lo van a ver, están en el laboratorio, en la práctica correspondiente, así que tal, no vamos a hacer especial hincapié en la clase de hoy. Bien, ¿a qué nos referimos con termoquímica? Cuando hablamos de algo termoquímico, crear de reacción, bueno, es analizar los cambios térmicos asociados, como dice ahí, a las reacciones químicas y cambios de fase. Lo que hacemos es básicamente, bueno, medir qué pasa con la temperatura, al darse esa reacción o este cambio de fase, y en base a eso sacar datos, conclusiones respecto a procesos en otras condiciones similares o con diferentes cantidades de materia, por ejemplo. Es lo que ocurre, y es lo que sabemos por experiencia, bueno, justamente, cuando hacemos una reacción química de algún tipo, por ejemplo, una combustión, la temperatura de lo que estemos analizando, llamémoslo un sistema, va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de una combustión, por experiencia también cotidiana, sabemos que al quemarse el combustible que sea, la temperatura del sistema, y por lo tanto, luego, la del entorno, donde podemos estar ubicados justamente nosotros, va a aumentar. En el caso típico, una estufa, o una cocina, a supergaste. Ahora, ¿qué es lo que observamos, qué es lo que vamos a tratar de acá como sistema cuando hablemos de este tipo de estudios? No vamos a analizar para lo que es después del momento de cuantificar, de dar ecuaciones, vamos a referirnos únicamente a las moléculas que reaccionan. Cuando uno ve, por ejemplo, un delta H, o sea, una reacción química, no se refiere a ese delta H a dónde están metidas las moléculas, por ejemplo, en solución acuosa, sino que se refiere únicamente a la energía que pierden o ganan las moléculas que están reaccionando. Eso evidentemente tendrá consecuencias con el resto de lo que uno consideraría sistema, o lo que uno podría medir como sistema. Otra vez, en caso de solución acuosa, por ejemplo, las moléculas pueden perder o ganar energía, y eso se va a dar reflejado en la temperatura del resto de la solución, del solvente, del agua que tengamos. Entonces, y acá esto es como una especie de repaso. ¿Qué pasa si tenemos una reacción química en solución? Y sabemos que es exotérmica. ¿Qué ocurre con la temperatura de la solución? ¿Están escuchando o se perdieron? ¿Preguntaste qué pasaba con la temperatura en las reacciones exotérmicas? Ahora, eso. Tengo una reacción exotérmica en solución acuosa. ¿Qué ocurre con la temperatura de la solución? Esa reacción exotérmica. Libera energía, entonces aumenta la temperatura. Exacto. Ahora, ¿quién es que libera energía? La reacción. ¿Qué es la reacción? ¿A qué te referís con la reacción? ¿Qué es la reacción? No entiendo bien la pregunta. Si tenés que definir qué porción del universo es la que está liberando energía, la que está perdiendo energía. ¿Quién es? Los reactivos. Los reactivos. Solamente las moléculas que están reaccionando. Las moléculas que reaccionan al convertirse en producto liberan energía. ¿Qué es la reacción? ¿Quién absorbe esa energía? ¿El ambiente? ¿El solvente? Acá me dijo disminuye. Pregunté exotérmica. Voy a poner una para comenzar. ¿Quién es el ambiente? Acá me dijeron el ambiente absorbe la energía. ¿Quién es el ambiente? El ambiente inmediato, por lo menos. El solvente. El solvente. O sea, el resto de la solución. Y al absorber energía, el resto de la solución. ¿Qué ocurre con la temperatura? De la solución, por lo menos, que la que yo estoy midiendo. Ahí aumenta. Ahí aumenta. O sea, eso es una cosa que suele generar confusión justamente por cómo se define acá sistema. Cuando uno piensa, bueno, si tengo una reacción química exotérmica, las moléculas que reaccionan pierden energía. Entonces debería bajar la temperatura. Bueno, no. En realidad, yo no estoy midiendo. Es muy complicado que yo pueda medir la temperatura de la molécula que reaccionó. Que aparte, no va a bajar tampoco. Lo que yo estoy midiendo es la temperatura de todo el sistema. De todo el sistema me refiero a toda la solución. Incluyendo las moléculas que reaccionan también, es cierto. Y como se liberó energía, que estaba contenida en forma de enlaces químicos. La temperatura de la solución. Y de vuelta, también la de las moléculas que reaccionan. Aumenta. Lo que hicimos fue convertir un tipo de energía. Energía contenida en enlaces químicos. A energía que se manifiesta como aumento de temperatura. Por el contrario, en una reacción endotérmica. Las moléculas que reaccionan van a tomar energía. Y la van a tomar de lo que tengan más cerca. Que es, en caso de solución acuosa, el medio. La solución, el resto de las moléculas de agua. U otras moléculas que andan ahí en la vuelta, que no están reaccionando. Como toman energía para formar esos nuevos enlaces. Por ejemplo. Lo que está ocurriendo. Para cambiar los enlaces, romper algún enlace. O lo que tenga que pasar. Como toman energía de la solución. Entonces, la temperatura de la solución, que es la que yo estoy midiendo, va a disminuir. Por más que esas moléculas ganen energía. Si la ganan, almacenado en forma de enlace químico. ¿Entendido por acá cómo viene el tema? ¿Está bien? Bien. Entonces. Vamos con un par de definiciones. Cuando hablamos de calor de reacción. O por lo menos así lo van a poder encontrar en algunos libros. A veces lo van a encontrar con otros nombres. Pero un nombre medio clásico es calor de reacción. ¿A qué se refiere? Es. Primero que nada, como dice ahí. Calor transferido por un sistema al pasar del estado inicial al final. En una reacción química, en este caso. ¿Qué otra cosa está implícita en este calor de reacción? La transformación de reactivos a productos. En condiciones de temperatura constante. O sea, cuando uno busca datos en. Y impresión también. Cuando uno busca datos en tablas, por ejemplo. De calor de reacción. O en talpillas de reacción a veces puede aparecer. ¿Qué es lo que uno va a encontrar? Bueno, va a decir. La reacción de. Perdón, un ejemplo simple. Vaporización de agua. Un cambio de fase. Va a decir. Un delta H. Asociado a esa reacción. Típicamente va a aparecer un símbolo que indica. A qué presión se está realizando el cambio de estado. Abajo va a aparecer. O en algún lado en la tabla debería aparecer. A qué temperatura se está dando. ¿Qué significa esto? Que esa es la energía que va a desprenderse o a observarse por las moléculas que están reaccionando. Para, partiendo de esa temperatura, de los reactivos de esa temperatura, llegar a los productos a igual temperatura. Y también a igual presión, justamente por el símbolo que ya vamos a ver más adelante, que indica la presión del sistema. ¿Qué significa eso? Bueno, está vinculado a lo que hablamos anteriormente. Si yo tengo una reacción, de vuelta supongamos, un caso de una reacción exotérmica. Y ver a energía. Bueno, ¿cuánto calor tengo que transferir después para que la temperatura, para aumentar la temperatura, habíamos dicho, del seno de la solución, por ejemplo? ¿Cuánta energía, cuánto calor tengo que transferir para que la temperatura final de la solución sea la que tenía originalmente? Eso lo está dicho en este calor de reacción. Está implícito en el calor de reacción. Como es de esperar, como es decir, va a depender de la cantidad de sustancias de transforme y de las condiciones de transformación. ¿A qué nos referimos con la condición de transformación? Estamos a presión constante, volumen constante. Si estamos pasando de una sustancia en estado gaseoso a sólido, o si es de líquido a sólido, va a tener diferentes valores. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Dónde aparece condensada toda esta información en lo que llamamos una ecuación termoquímica? ¿Qué es una ecuación termoquímica? ¿Qué datos tiene que tener? Vamos a verlo con un ejemplo claro, con un ejemplo puntual para que quede clara la diferencia. Por ejemplo, la reacción que aparece acá. ¿Qué tipo de reacción es esta? A ver si les suena de cursos anteriores. ¿De combustión, eh? Esta es una combustión. La combustión de carbono, como toda combustión, va a ser con oxígeno para dar la molécula en su estado oxidado. El átomo de carbono en su estado más oxidado. ¿Qué es lo que es importante aclarar? La primera cosa que es importante aclarar. Acá hemos dicho que las condiciones tienen que estar explícitas en el calor de reacción y, por lo tanto, en la ecuación termoquímica. Y acá aparece algo marcado en rosado. Y no por capricho, no por poner un poco de color. ¿Por qué será que está destacado el tema que dice acá? Carbono, graf. ¿Qué significa eso? ¿O qué hace referencia? ¿Qué significa eso? Carbono, grafito. El otro es diamante, ¿no? Sí, hay varios otros más. Pero el carbono podría estar como grafito, como diamante. En forma, hay un montón de forma. Amorfo. Está el grafeno. Hay una gran cantidad de formas del carbono. ¿En qué se diferencian entre esas diferentes formas de carbono? ¿Qué significa eso? Por la primera de todas, creo que es un de clara, por lo que dijeron ahí, el precio. No es un tema que le competa a la termoquímica, pero bueno, sí. No vale lo mismo carbono grafito, que de hecho tienen lápices llenos de grafito. Si siguen usando lápices, hagamos de cuenta que algunos de ustedes siguen usando lápices todavía, o por lo menos vitaminas. Compran carbono grafito y les salen pocos pesos. Claramente el carbono diamante sale bastante más. ¿Por qué tienen diferente precio? Bueno, primero que nada por un tema de apariencia. El carbono grafito es una cosa negra, medio brillante. Digamos que bastante blando, por lo menos pueden escribir con él. El carbono diamante es una cosa brillante, transparente, bastante atractiva a la vista. ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿No es por la estructura, o sea, cómo se disponen los átomos y los enlaces? Exactamente. Tiene que ver con la estructura de la molécula, y justamente de la estructura se refiere a cómo están dispuestos entre sí los diferentes átomos, en este caso del carbono. Y cómo están dispuestos entre sí también tiene que ver con el tema de los enlaces. qué tipo de enlaces tiene, qué fuerza de enlaces tiene un átomo con otro, etc. Y eso, si estamos pensando que desde el punto de vista de la termoquímica, nos importa la transformación de una molécula en otra, o sea, de una cierta disposición de átomos en otra diferente, si hay diferencias en el tipo de enlaces, la forma de los enlaces, la fuerza de los enlaces, va a haber diferencias entonces al momento de hacer esta transformación. Si yo rompo los enlaces de grafito para meterle el oxígeno y armar enlaces nuevos y formar una molécula de oxido de carbono, no es lo mismo que romper enlaces de una molécula de diamante para meterle el oxígeno y hacerle oxido de carbono. Por lo tanto, la energía intercambiada con el ambiente en un proceso o en otro será diferente. Y por lo tanto, ya que esto nos interesa para cuantificar claramente el tipo de intercambio de energía que puede llegar a tener en este tipo de procesos, tenemos que saber bien claro y marcar bien claro a qué transformación nos referimos. Y con la transformación, otra vez, va a eso. Hay que especificar bien claramente el estado de la molécula inicial y el estado de la molécula final. No lo mismo que después, este dióxido de carbono, que lo tenga como un gas, a que lo tenga en forma de líquido, por ejemplo, o en forma de sólido. Habrá otro tipo de energía almacenada en la molécula, y por lo tanto, otra energía intercambiada en el proceso que tenemos acá explicado. Y otra cosa, después termina siendo relevante, una ecuación termoquímica va a haber complementada con este dato, por ejemplo. Y acá aparecen un montón de cosas. Primero, el techito que no está marcado acá en rosado, porque es algo que ya lo vimos el otro día en la clase postada, en el área de problemas, que dijimos que hace referencia a cantidad molar. O sea, energía intercambiada por mol de sustancia. Ya les digo, no sé bien dónde se habla de la tradición del techito, pero van a haber seguramente muchos libros actuales, y buscando Wikipedia, por ejemplo, es una forma más fácil de buscar, pero después están las referencias en Wikipedia, obviamente, que a veces son más confiables. Aparece, más que el techito, acá como complemento al 298, aparece una M de molar. De hecho, lo van a ver en algún libro viejo, a veces, algún apunte, en algún lado está, de algún lado surge, pero bueno, ya les advierto que no es lo más normal. Después, ¿qué cosas son, digamos, nuevas que aparecen acá? Bueno, está, el kilocaloría por mol, aparece el molar acá, va a aparecer acá el por mol. Ahora, ¿qué se refiere el por mol, en este caso que tenemos acá, planteado? Para esta ecuación que tenemos acá, planteado. ¿Qué representa eso? Es por la formación de un mol de CO2. Ahí va. Este caso justo es un caso particular, porque las reacciones de combustión están planteadas, más que para la formación de un mol de CO2, suelen, suelen, no, por definición están planteadas para la combustión de un mol de reactivo. Yo tengo la combustión de carbono de grafito, está planteada para la combustión de un mol. Se plantea la ecuación de forma tal que sea para un mol de grafito, con la cantidad necesaria de oxígeno. Si tuviera una molécula, no sea de propano, por ejemplo, plantea una ecuación similar, pero en lugar de aparecer carbono, va a aparecer propano, y el oxígeno va a ser la cantidad de moléculas de oxígeno que requiera. En ese caso, el por mol es válido también para el oxígeno, pero la definición ahí ya es un poco más entreverada, y por eso está acá marcado, destacado. Ahí el por mol hace referencia por la cantidad de moléculas que aparezcan en la estequiometría de la reacción de más arriba. Entonces, la reacción de combustión, otra vez, aparece un mol de reactivo, y tantas moléculas de oxígeno como sea necesaria. Y en ese caso, va a aparecer también por mol, pero es por esa cantidad de moléculas de oxígeno que reaccionan con un mol del combustible. Otros casos más raros, digamos que tuviera una reacción 2 más 1 para dar aire. Voy a escribirla acá. También el aire, supongamos que tuviera una reacción 2A más 3B para dar 4C. Vamos a ver, va a ser bien complicado, para dar 4C. Si yo tuviera una reacción de este tipo, ¿a qué hace? Y puede aparecer, lo van a encontrar en libros, en tablas, como kilocalorías, o calorías, o unidad de energía por mol. Se refiere a que por cada 2 moles de A o por cada 3 moles de B que reaccionan, se libera o se absorbe la cantidad de energía dicha en el DTH. O por cada 4 moles de C que se formen, se libera la cantidad de energía que está implícita en el DTH. No es una nomenclatura muy feliz, pero es como está definido y lo van a encontrar así. El pormón, cuando está vinculado a una reacción termoquímica, a una ecuación termoquímica, perdón, hace referencia a las cantidades explicitadas en la ecuación de más arriba. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Ok? ¿Ok? ¿Se especifica si se refiere a 2 moles de A o 3 moles de B o 4 moles de C? Es que, claro, exacto. O sea, no es por un mol de A o por un mol de B o por un mol de C. Para una reacción genérica es para la cantidad de moles que está dicho en la ecuación de más arriba. El caso particular o uno de los casos particulares es una combustión donde siempre está planteado por molde reactivo, por molde combustible. La gente puede plantear para un mol de combustible. Pero una reacción genérica cualquiera como esta va a aparecer en delta H por mol pero se refiere a ese por mol es por las cantidades dadas en la estequimetría. ¿Pero el entalpideformación no es siempre para un mol de producto? Ese es otro caso particular que lo vamos a ver ahora. Ah, ok. Esto es para aclarar el uso del por mol que ya les digo lo van a ver en general. Ah, eso en general, entonces. Claro, esto es general. Por ahora es en general. En casos particulares los vamos viviendo de ahora en adelante. Bien. Después, ¿qué otra cosa está marcada acá? El 298, como les decía, tiene que estar explícito la temperatura a la que refiere ese delta H, es decir, la temperatura de reactivos y productos para el cual ese valor de delta H es correcto. puede ser 298 típicamente lo van a ver a 298 pero podría ser a otra temperatura. También vamos a ver ejemplos más adelante de casos en los que se da otra temperatura diferente y a veces se da como hasta por convención con ese número. Por último, queda este cosita que va a verse acá, este cerito redondel vamos a llamarle en sopraíndice. ¿Qué nos está indicando ese símbolo? En condiciones estándar, ¿no era? Exacto, hace referencia a las condiciones estándar, o sea, a la presión a la cual se está llevando a cabo la transformación. ¿Qué son las condiciones estándar? ¿Cuáles son las condiciones estándar? Únicamente la presión. Cuando hablamos en termodinámica y termoquímica específicamente de condiciones estándar se refiere a una presión que fue fijada arbitrariamente como presión estándar. Antes, hablando antes hace casi 40 años la presión estándar era una atmósfera hoy en día la presión estándar es un bar. La diferencia es mínima, la diferencia entre bar y atmósfera es bastante pequeña pero bueno así se definió y en algunos casos puede llegar a tener influencias a pequeña diferencia en la mayoría o no sé si la mayoría pero en muchos casos no va a tener mayor relevancia y que la presión sea una atmósfera o un bar. Ahora vamos a ir a casos puntuales de posiciones termoquímicas y acá vamos un poco con lo que venían adelantando algunos de ustedes. por ejemplo podemos hablar de entalpía tipo de formación ¿a qué nos referimos con la reacción de formación de una sustancia? ¿o el cambio de entalpía tipo de formación? Bueno, el cambio de entalpía como veis acá es una definición de un libro debido a la formación de un molde compuesto a partir de los elementos constituyentes en el estado tipo y como les decía recién el superíndice que puede ser un símbolo de grado o puede ser este cero tachado o esta bota no sé si cuál es el nombre en español y se indica que la presión del proceso es un bar. Ya digo van a encontrarse en libros tablas y hasta en la misma IUPAC la que lo define varios símbolos diferentes para indicar la presión estándar siempre va a ser una especie de redondelito ubicado por arriba como superíndice al costado del delta H o de alguna magnitud hermodinámica no hay definición de cuál es el símbolo correcto así que tengan en cuenta que estos dos son los mensuales y son los que se pueden llegar a encontrar pero van a encontrar también letras O ceros o lo que sea algo que tenga pinta redondel medio redondeada como superíndice refiere a la presión estándar de un bar ahora ¿de qué nos sirve esta entalpía tipo de formación? nos sirve para calcular después cambios de entalpía de diferentes procesos ¿está? por ejemplo la entalpía tipo de formación del agua acá se referencia viendo la definición que dice ahí sería la formación de agua a partir de H2O2 exacto o sea por lo que dice acá la definición la entalpía de formación por decir un ejemplo de agua es la formación de un mol de agua y el cambio de calor asociado a la formación de un mol de agua a partir de los elementos de un estado tipo y los elementos son hidrógeno y oxígeno y el estado tipo no solamente no solamente es H2O2 ¿por qué? el estado tipo y acá es la otra definición que aparece es la forma pura de la sustancia a la presión de un bar entonces no solamente es decir a partir de H2O2 y O2 es ¿en qué estado están a un bar el oxígeno y el hidrógeno? así es están como gases entonces va a ser a partir de oxígeno gas y eso e hidrógeno gas a un bar ahora con este de mi dato yo podría aclarar cuánta cuánta energía está contenida en la molécula de agua me alcanza con conocer el calor de formación a partir de los elementos de estado tipo y me falta conocer más cuánto es el calor de formación de el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas de hidrógeno y oxígeno ahora ¿qué ocurre? no lo puedo medir eso ahora nadie encontró la vuelta para medirlo de forma absoluta el calor contenido en la molécula de hidrógeno y oxígeno ¿cómo hacemos para poder calcular o para darle algún valor a todo esto? bueno yo cambio de hidrógeno y oxígeno a agua lo puedo medir falta saber el de los elementos y bueno de ahí por un tema también de convención se define que el calor de formación de la molécula en el estado tipo es cero ¿de dónde sale esto? ¿de dónde sale esto? bueno si la definición de calor de formación era formar un mol de molécula a partir del elemento en el estado tipo en el caso del nitrógeno por ejemplo esa sería la reacción de formación ¿cuánto es el cambio de energía en este proceso? cero y si más ya que la convención después diga esto vale cero en realidad la convención dice una conclusión lógica de la definición de entalpía tipo de formación el proceso acá es ninguno pasar de molécula de nitrógeno gas a molécula de nitrógeno gas no hay transformación ninguna por lo tanto el delta H asociado a esta formación de vuelta el oxígeno el nitrógeno en su estado tipo es cero entonces tenemos esta forma de estado tipo lo que nos faltaría ahora es alguna forma de calcular por ejemplo como dijimos la formación de agua esa formación de agua la transformación de elementos en estado tipo hidrógeno y oxígeno para dar la molécula de agua ¿qué tipo de reacción es esta? combinar hidrógeno con oxígeno es una combustión como combustión yo podría de alguna forma medir el calor intercambiado en esa reacción cuánta energía se libera al quemar un mol de hidrógeno en presencia de oxígeno de esa forma yo podría obtener la entropía tipo de formación de la molécula de agua ¿cómo hacemos otro tipo de determinaciones? falta otra parte de acá que es lo que estaba hablando de recién ¿cómo hago otro tipo de determinaciones? bueno yo tengo una reacción que sea rápida que se dé de forma completa que no tenga otras reacciones secundarias involucradas ¿todo esto para qué? porque se imaginan que tiene que ser rápida completa y sin reacciones secundarias tiene que ser rápida porque yo la estoy midiendo en el laboratorio por ejemplo tengo algún recipiente donde coloco las sustancias que van a reaccionar entre sí y voy a medir el cambio de temperatura de adentro si la reacción se diera muy lentamente lo que va a pasar es que va a tener pérdidas de calor al ambiente no tengo forma de aislar el sistema totalmente de forma que toda la energía que se vaya liberando o corriendo por las moléculas de reactivo se quede en el sistema algo se va a perder en el ambiente entonces si la reacción es muy rápida voy a minimizar esas pérdidas y si las minimizo lo suficiente puedo hasta cuantificarlas de forma tal de sacar cuánto es la energía que se liberó descontando las pérdidas esas porque tiene que ser completa y bueno porque de alguna forma si yo no tuviera una reacción completa no sabría si ese calor liberado o absorbido se debió al 100% de las moléculas al 80% al 90% tendría que después analizar qué es lo que me está quedando ahí en la vuelta más fácil en realidad asegurarme que la reacción sea completa y la reacción secundaria es lo mismo yo creo que esa energía que yo determiné que se liberó porque lo observé como un cambio de temperatura se deba únicamente a la reacción en estudio y no después a otra recombinación de moléculas en otra reacción secundaria un ejemplo típico de calor de reacción que se puede determinar de forma simple en el laboratorio son como aparecen acá las reacciones de combustión que otra vez más está definido como la reacción de conversión de un mol de combustible a los elementos en su forma oxidada con la presencia de oxígeno la cantidad necesaria ¿cómo haría entonces para terminar este calor de reacción de la combustión de carbono en alguna de sus formas por ejemplo grafito bueno coloco un mol de carbono o una cantidad que yo pueda conocer cuánto se libera por mol y para que justamente la reacción se dé de forma completa idealmente sin reacciones secundarias yo lo que hago es colocar exceso de oxígeno y determinar cuánto es la temperatura al final de la combustión cuando ya no queda más carbono no queda más carbono grafito va a quedar CO2 de forma análoga para determinar la deformación del agua con la molécula de hidrógeno ¿cómo se realiza esto? a ver si a alguno le suena a dar mis en el liceo por ejemplo o algún curso previo en qué tipo de equipo se realiza este tipo de determinaciones de por ejemplo calores de reacción de combustión calorímetro calorímetro más específicamente esto se hace en lo que se llaman bombas calorimétricas desde acá y después vamos a ver con imágenes y todo es una bomba calorimétrica bueno es básicamente un recipiente cerrado rígido de un material que soporte altas temperaturas que soporte altas presiones donde colocamos típicamente sólidos o líquidos combustibles hay algunas que permiten trabajar con gases que son un poco más complejas y qué es lo que ocurre en el día actualmente coloco mucho oxígeno no solamente lo necesario para que se dé la combustión sino que se coloca buen exceso de oxígeno para asegurarnos que la combustión sea completa y que por lo tanto el calor que se determina ahí sea el calor de la combustión de toda la molécula y no de una combustión incompleta por ejemplo dijimos que es un recipiente cerrado rígido ahí lo que va a pasar es la reacción se va a quemar a sustancia va a liberar calor al ambiente hacia el exterior digamos y con qué lo podemos relacionar ese calor si es un recipiente rígido en la diapositiva con un cambio de temperatura de algo ah no entendí mal la pregunta y el cambio de temperatura lo puedo relacionar con un cambio de energía interna ahí va sí ¿por qué con un cambio de energía interna? porque el recipiente se va a calentar adentro sí y el agua que tenga su alrededor por ejemplo también se va a calentar claro ¿pero por qué lo relaciono con un delta U y no con un delta H? porque ya habían visto en el caso que yo tengo una transferencia de calor de un proceso que se realizó a volumen constante eso va a ser igual a un cambio va a ser igual por como lo vieron en las clases con Néstor al cambio de energía interna el sistema si lo hubiera realizado a presión constante estaría vinculando podría vincular el calor transferido con un cambio de ¿qué? ¿dentalpía? dentalpía cambio de delta H bueno un cambio de delta H no un delta H entonces yo voy a poder vincular el cambio de temperatura medido en el calorímetro en el calorímetro con el delta U y en ese caso tenemos este parámetro que vincula el delta H con el delta T con el delta U es una constante que llamamos C en el momento original que es lo que definimos como constante del calorímetro ¿qué es esa constante del calorímetro? bueno es los moles o la masa de cada uno de los componentes del calorímetro multiplicado por el calor específico de cada uno de ellos para que quede un poco más claro un poco menos también en el aire acá tengo un par de esquemas de lo que es una bomba y un calorímetro la bomba es lo que está acá a la izquierda es lo que se ve acá es recipiente como les dije de metal muy sólido muy firme metal muy grueso porque tiene que aguantar altas temperaturas en su interior acá se va a dar una combustión y en algún punto es probable que la temperatura sea muy elevada aunque al final la temperatura termine siendo moderada nada más que un par de grados más alta que la temperatura de comienzo pero en algún punto es muy probable que haya temperaturas altas tienen que aguantar eso y como se va a colocar oxígeno a alta presión para asegurarnos que tengamos exceso de oxígeno y que se dé la combustión completa las paredes también hay que ser resistentes a la presión de ahí que entonces si bien acá son paredes de metal bastante gruesos estamos hablando casi no sé si medio centímetro o un centímetro de grosor lo pueden llegar a ver en el laboratorio cuando tengan la práctica termoquímica hay un par de bombas ahí en la vuelta para que vean son imagínense objetos muy pesados un tamaño de un termo termo chico pero vean como si fueran bastante más y esto que se hace bueno se coloca la muestra por acá adentro acá aparece un esquema más esquemático un corte de la bomba se coloca un recipiente que está acá con la muestra hay un alambre que lo que va a hacer es exportar un poco de energía para que comience la combustión y todo esto la bomba con el oxígeno adentro la muestra de combustible acá adentro se coloca primero en una especie de balde digamos que está lleno de agua y esto a su vez el balde con el agua que contiene la bomba con el combustible y el oxígeno se coloca dentro de una especie llamémosle termo gigante un recipiente muy grande un balde más grande si quieren verlo digamos figurativamente con paredes bastante aislantes no 100% aislantes es imposible que aislarlo de todo pero se logra una aisla bastante buena ¿y qué es lo que medimos acá? lo que ven acá es un sensor de temperatura antiguamente eran termómetros pero ahora son sensores de temperatura digitales y lo que medimos es la temperatura del baño de agua ¿qué es lo que va a pasar? bueno cuando yo comienzo cuando globo todo va a estar la temperatura ambiente no debería haber cambio de temperatura a menos que el agua esté un poco más fría que el ambiente o sea que el resto del laboratorio en cuyo caso uno podría observar bueno sabemos que hay una transferencia de calor o va a tender a haber una transferencia de calor del ambiente al agua y deberíamos observar entonces un pequeño cambio de temperatura muy pequeño pero cuantificable debido a esa transferencia de calor pero es en el caso que el agua esté más fría si el agua tuviera temperatura ambiente no pasa nada al comienzo vamos a ver a ver que al cambiar al pasar el tiempo la temperatura no cambia llegado un cierto momento este alambre que está conectado acá a dos electrodos que a una fuente permite darle un chispazo de corriente el alambre se quema y comienza la combustión de la muestra contenida ahí adentro ¿qué pasa con la temperatura en ese momento? la zona de combustión va a aumentar primero va a aumentar en la bomba dentro de la bomba y luego por transferencia de calor las paredes son metálicas en la bomba así que hay buena transferencia de calor va a ir calentando el agua y por lo tanto la temperatura del agua va a ir aumentando al terminar la combustión la temperatura debería mantenerse constante si fuera esto aislado del laboratorio pero lo más probable es que la temperatura del agua ahora sea mayor que la temperatura del laboratorio y por más que tengamos estas paredes aislantes algo de transferencia de calor va a haber lo que vamos a observar como una bajada de temperatura muy pequeña al final de la reacción lo que se hace se mide el cambio de temperatura entre el comienzo y el final y sabiendo cuánta masa de combustible yo tenía puedo calcular el calor de combustión de esa cantidad de combustible algo similar a esto es lo que van a hacer en el laboratorio en la práctica de termoquímica obviamente con equipos bastante más humildes por decirle de cierta forma generosa y no va a ser una combustión para ver el cambio de temperatura debido a una reacción química pero la idea va a ser la misma van a hacer la reacción química en un recipiente con agua van a medir la temperatura van a graficar esa temperatura en función del tiempo para poder sacar justamente cuál fue la temperatura al comienzo y al final del proceso y luego con ese cambio de temperatura y conociendo la constante del calorímetro que van a tener determinar el delta H de la reacción en el caso del laboratorio van a ser un delta H acá sería un como ya dijimos un delta U pero se puede vincular con el delta H con todo otra forma de trabajar esto ya dijimos que era a volumen constante otra forma de trabajar sería a presión constante por ejemplo acá tenemos un esquema de lo que sería un calorímetro isotérmico que sería bueno un recipiente como ven acá cerrado pero que el lugar sea cerrado con todo rígido tiene la parte superior de un pistón que nos garantiza que la presión sea constante porque va a ser la presión atmosférica en ese recipiente lo que tenemos en este caso como está dibujado es el isotérmico sumergido en un líquido esa temperatura constante un ejemplo muy simple una forma muy simple de lograr esto sería colocar un baño de agua y hielo que a presión atmosférica sabemos que tiene una temperatura constante de 0 grados se da la reacción química supongamos que es una reacción exotérmica ¿qué va a pasar ahí? ¿cómo el recipiente siempre que haya agua y hielo se va a mantener a temperatura constante el baño se va a mantener a temperatura constante de 0 grados la reacción exotérmica que va a pasar desde acá adentro hacia el baño va a haber transferencia de energía del recipiente al baño o del baño al recipiente si es exotérmica del recipiente no donde está la reacción al agua exacto ¿y qué va a pasar? ¿va a aumentar la temperatura del baño? no dijimos que es exotérmico así que no debería aumentar la temperatura siendo agua y hielo la temperatura siempre que haya agua y hielo a la vez la temperatura va a ser constante ¿cómo va a ser posible eso? ¿qué es lo que va a pasar para mantener la temperatura constante en el baño? ¿y al subir la temperatura en el agua se derrite más hielo bajando la temperatura del agua líquida? claro al tener energía incorporada en el baño el hielo va a fundir para mantener la temperatura constante y bueno está y nada y va a mantener la temperatura constante siempre cuando haya las dos cosas agua y hielo ¿y cómo vinculo si no tengo cambio de temperatura cómo vinculo lo que está pasando en el recipiente con lo que pasa en el baño? ¿qué va a pasar en el baño? si se funde el hielo ¿podés ver o sea medir cuánto hielo se derritió para saber cuánta energía le aplicó la reacción al agua para derritir la cantidad de hielo? ¿puedo determinar de alguna forma? es posible más o menos complicado pero es posible medir cuánta agua se generó por el hielo que se fundió en el caso en el caso de reacción exotérmica y sabiendo cuánta agua hay al final cuánta agua hay al principio puedo y sabiendo el calor de fusión del hielo puedo entonces saber cuánta energía se liberó por la reacción va a salir al opuesto si la reacción fuera endotérmica se formaría hielo sabiendo cuánto hielo se formó o cuánta agua queda yo puedo determinar entonces cuánto fue el calor de reacción en ese caso otra posibilidad es que fuera un calorímetro no exotérmico se haga un recipiente con presión constante o sea con un pistón por arriba sumergido en un baño se da la reacción y veo que pasa con la temperatura del baño y ahí puedo vincular de forma similar a lo que pasaba cuando era volumen constante puedo vincular el cambio de temperatura con un cambio de delta h esa la constante que lo vincula va a ser acá es el c sub p pero también sería el c sub p del calorímetro es decir la masa de cada componente del calorímetro y del agua parte de ese calorímetro por ese calor excesivo en el calorímetro isotérmico entonces ahí lo que obtendrías es el delta h de reacción en este caso el delta h a 0 grados porque tendrías que poner los reactivos serían 0 grados exactamente sería 0 grados o si tuviera otra mezcla que tenga una temperatura de equilibrio pongámosle de 25 grados por ejemplo si podrían determinar los 25 grados o a la temperatura de la mezcla que tenga está bien esto es un ejemplo puntual hay otros equipos que en realidad lo que hacen es trabajar con una temperatura constante en el equipo darle calor de alguna forma con una resistencia o algo del estilo y el equipo mismo cuantifica cuánto calor intercambió cuánto calor aportó cuánto calor tuvo que sacar y con eso hace el cálculo del delta h a otra temperatura diferente este agua hielo como el más simple de ver porque algo que podrían estar replicando en sus casas que quisieran no lo hagan por los jugos pero podrían hacerlo bueno ahora todo bien eso está todo muy lindo pero funciona para combustiones que sean completas para qué pasa yo quiero por ejemplo determinar el delta h de una combustión incompleta ese es el ejemplo que tenemos en la diapositiva siguiente no quiero determinar supongamos que yo por algún interés que tenga para un proceso o lo que sea no quiero determinar el calor de combustión del grafito para dar CO2 me interesa ver cuánta energía se transfiere acá se intercambia al quemar de forma incompleta el grafito para dar entonces monóxido de carbono yo podría hacerlo en un calorímetro esto colocar la mitad de oxígeno por ejemplo que la estequiométrica y medirlo puede repetir eso que no entendí la pregunta claro yo tengo carbono grafito y quiero determinar el calor de combustión incompleta o sea no quiero llegar a CO2 quiero llegar a monóxido de carbono podría yo colocar como les decía en un calorímetro carbono un mol de carbono y la mitad de los moles de oxígeno estequiométricos para la combustión completa o sea en este caso medio mol de oxígeno y determinar el calor de reacción de esa forma este calor de reacción de esa forma en la práctica no creo que sea posible hacer eso no es posible pero adelanto está medio adelantado y la diapositiva completa pero no no es posible que es lo que ocurriría en la práctica cuando yo mezcle carbono de vuelta un mol con medio mol de oxígeno y bueno que una parte del carbono va a quemarse completamente va a dar CO2 ¿cómo? te va a quedar una mezcla ahí va a quedar una mezcla una parte va a quedar como CO2 y otra parte va a quedar como CO2 y bueno y una parte del carbono va a quedar sin quemar directamente porque me acabó el oxígeno ¿qué hago en este caso? yo quiero realmente determinar este calor de reacción lo preciso por algún motivo y de hecho alguien en algún momento lo precisó y lo determinó por ahí explicamos lo que es lo que se conoce como ley de HES ¿qué es lo que nos dice la ley de HES? yo puedo esta reacción planteármela en otro camino diferente que partiendo de esto los reactivos llegue a este producto pero por otros caminos que idealmente sean realizables y la sumatoria de los delta H es decir camino alternativo va a ser igual al delta H de esta reacción total ¿en qué se basa para llegar a esta conclusión? algo que ya vieron ustedes ¿qué se imaginan? puede ser que nos permita decir si yo hago este proceso es lo mismo que hacer un proceso que vaya para acá intermedio ¿sí? que es una función de estado o sea que solamente el estado inicial y el final exacto delta H el entrapía es una función de estado por lo tanto no va a importar si yo llego de estos reactivos a este producto por este camino directo o si lo hago realizando 28 pasos intermedios siempre y cuando el estado inicial y el final sean el mismo que está planteado acá va a ser equivalente es algo similar a lo que vimos ahora por ejemplo el otro día con el cambio de energía interna de un proceso que veíamos a volumen constante y lo dividíamos en varios procesos diferentes pero esto es lo mismo ahora ¿qué reacciones yo puedo realizar que estén vinculadas a esta y que son realizables en el laboratorio? pero por un lado puedo realizar la combustión completa del carbono de vuelta en este caso grafito como os dijimos coloco un mol de carbono con cantidad suficiente de oxígeno idealmente un poco más de lo necesario para asegurarme que todo va a reaccionar y rápidamente y me da CO2 y tiene un delta H asociado fue medido en este caso dicen menos 94 con 05 kilocalorías otra cosa que yo puedo realizar en el laboratorio es la combustión completa del monóxido de carbono como monóxido le agrego oxígeno en cantidad suficiente y eso va a dar CO2 y tiene un delta H asociado porque de vuelta fue medible lo que era una bomba calopimétrica medí que pasaba medí cambio de temperatura determina el delta H ¿cómo puedo vincular estas dos reacciones posibles para dar lugar a esta reacción que es posible pero complicada de replicar en el laboratorio? ¿Puedes repetir la pregunta por favor? ¿cómo puedo combinar estas dos reacciones la combustión del carbono y la combustión del monóxido de carbono para dar lugar a la combustión incompleta de carbono? la 2 menos la 3 te daría la 1 ¿qué sería? ¿a qué sería equivalente decir la 2 menos la 3? o sea que el delta H de formación del dióxido de carbono con el otro delta H que es el de combustión ahí puedes abandonarlo yo podría hacer un camino alternativo fuera primero quemo el dióxido el carbono perdón genero dióxido de carbono y luego vamos a llamarle desquemo descombustión no sé qué nombre llamarle paso de dióxido de carbono a monóxido de carbono o sea hago al revés de lo que está planteado en la ecuación 3 de acá abajo si hago el camino inverso que está planteado acá que va a pasar con el signo de delta H pasa de negativo a positivo exacto va a ser al revés es el proceso inverso por lo tanto tiene un signo inverso entonces llego como se acaba delta H2 sino también es igual a delta H1 más delta H3 la combustión incompleta va a ser igual a la combustión incompleta más la combustión completa del monóxido de carbono y por lo tanto yo puedo calcular el delta H1 el de esta reacción complicada con los dos delta H que yo tenía ahí ¿quieren esto? sí esto ya les digo lo van a usar un montón de veces no solamente es probable que aparezca en el parcial digamos para asustarlo con un tema parcial sino que lo van a usar seguro en la práctica biotermoquímica en el laboratorio el uso de la IDG va a estar acá y acá al final de las carreras de sus vidas prácticamente va a estar presente de alguna forma u otra va a estar presente bueno bien ahora hasta ahora yo calculé bueno mis valores de combustión consigo el dato a una temperatura dada típicamente de 25 grados 28 Kelvin pero ¿qué pasa si yo quiero determinar el delta H a una temperatura diferente porque no sé estoy realizando un proceso que se da a 900 grados conseguí los calores de formación a 298 y bueno quiero sacar el delta H no a 298 porque no sé qué proceso se está dando sino a 900 Kelvin vamos a ver la animación nos va a interesar entonces saber cómo hacer quizás una aplicación de la ley de GES para vincular el dato yo tengo delta H a 298 con el delta H a una temperatura T y lo que hacemos justamente aplicando la ley de GES es plantear un camino el que quiero conocer a temperatura T este que yo conozco ahora este que yo conozco cómo puedo hacer para que aparezca la temperatura que yo conozco bueno es un camino alternativo que es equivalente este delta H 298 va a ser igual va a ser un calentamiento a la temperatura T y los reactivos la reacción química a la temperatura T dando los productos y luego cuando la temperatura T que es mayor que la temperatura inicial que de los 298 sería el enfriamiento de los productos a la temperatura de 298 que era el dato de tabla y entonces el delta H a temperatura T que es el que yo quiero determinar sería igual al delta H a 298 que yo conozco que de vuelta yo puedo encontrar en un libro más esta integral que aparece acá que es la de algo que llamamos delta C sub P entre 298 y la temperatura T que viene a ser si el delta C sub P la sumatoria de los delta H de los productos menos la de los reactivos se viene a plantear este cambio este delta H3 y este delta H1 esta es una forma de repaso que ya lo vieron en realidad ¿cómo se calcularía este delta H1? el A minúscula por el C sub P de A por el cambio de temperatura y lo mismo con B exacto exacto que es lo que aparece en la diapositiva siguiente delta H1 va a ser la cantidad de moles de A que están reaccionando por el C sub P molar más la cantidad de moles de B que están reaccionando por el C sub P molar por el cambio de temperatura por la duda metemos de forma integral porque a priori no sabemos si esto está constante o no el T H3 de forma análogo va a ser los moles de C que se formaron por el C sub P más los moles de B que se formaron por el C sub P molar también multiplicado por el cambio de temperatura y como ya vimos equivalente en el proceso de delta H1 más delta H2 más delta H3 al proceso que era el delta H A298 ¿de dónde sale entonces la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior? que el delta H2 que es el delta H de la reacción a la temperatura T va a ser igual al delta H A298 menos estos dos delta H aparece acá y a esto es entonces lo que llamamos delta C sub P esto es lo que se conoce como la ley de Kirchhoff forma un archaiculo de delta H a una temperatura dada conociendo el delta H a una temperatura de referencia típicamente la temperatura de referencia ya les digo es 298 porque es lo que aparece en la mayoría de las tablas termodinámicas y acá es un cambio de fase ¿por qué? si hay cambio de fase tenés que tomar en cuenta el tacho asociado a ese cambio exacto estás asumiendo que la molécula de A al pasar de 298 a la temperatura T no tiene un cambio de estado un cambio de fase porque implicaría otra reacción química otra transformación de la molécula vamos a ver en un par de diapositivas cómo hacemos cuando tenemos eso dónde lo hacemos aparecer lo mismo para B lo mismo para C y lo mismo para D en el salto de 298 a la temperatura que yo quiero determinar o la temperatura de referencia a la que yo quiero determinar no hay ninguna transformación de la molécula si la molécula sigue siendo carbonografito sigue siendo carbonografito si era oxígeno gaseoso sigue siendo oxígeno gaseoso y así sucesivamente ahora qué pasa con el término delta C si tengo un cambio pequeño de temperatura o sea si yo el cambio que estoy analizando es 298 a por ejemplo 350 Kelvin yo voy a poder considerar que es constante prácticamente el C y por lo tanto calcular el delta H de esta manera delta H de la temperatura de referencia más un término constante por delta temperatura ahora qué pasa si el cambio fuera tan grande que el C ya no lo puedo considerar constante tengo que saber cómo varía y ahí bueno tener que hacer experiencias algún tipo de ensayo o buscar en bibliografía y entonces sacar cómo sería la función que vincula al C subp con la temperatura una cosa muy típica de ver o relativamente fácil de hacer es un polinomio que vincule el C subp molar con la temperatura capaz que cambie de forma logarítmica capaz que cambie de forma exponencial no sé pero como también esos ya están de cursos previos de matemática cualquier función la pueden expresar la pueden aproximar con un polinomio de grados suficientes en este caso bueno yo podría obtener y de hecho lo van a ver en algunos libros que de repente aparece bueno esta reacción puede modelar el C subp con la temperatura con este polinomio según cuánto nivel de precisión requieran pueden trabajar con un polinomio de segundo grado tercer grado o quizás grados superiores y ahora con este polinomio determino el D subp reemplazándolo por cada una de las estancias por la sumatoria de cada una de las estancias y luego meterlo en la integral y lo que nos quedará en la integral bastante más complicada o sea el cálculo D subp no va a ser una cosa tan simpática como esta sino que al tener su P pareciendo la temperatura dependencia de la temperatura va a aparecer algo de esta forma en este caso lo hicimos solamente tomar un polinomio de segundo grado si trabajan con un polinomio de cuarto grado tercer grado o lo que sea van a aparecer más términos para justamente modelar ese cambio del C subp con la temperatura en la mayoría de las aplicaciones en la mayoría de las aplicaciones de laboratorio es poco probable que se estén a aparecer porque es muy poco probable que trabajen con temperaturas muy diferentes a 25 grados laboratorio digamos de cursos realmente puede llegar a pasar y más si trabajan en lo que en algunos procesos industriales en particular que el cambio de temperatura la temperatura del proceso no sea nada cercana a 25 grados sino que sea del orden de los cientos de grados quizás hasta un mil de grado bueno en ese caso es muy probable que el C subp lo tengamos que moderar con un polinomio para justamente calcular el delta H de la reacción ahora más o menos se considera como pequeño el delta T según el según el caso puntual como en todas las cosas van a ver que el pequeño o no muy grande es relativo bien en cambio un delta T de 20 a 30 grados probablemente no haga ninguna diferencia un delta T de 100 200 grados es probable que se empiece a notar un delta T de varios cientos de grados 500 600 grados respecto a la temperatura de referencia es muy pero muy probable que sí haya una diferencia significativa y que tenga que desmodelar el C subp con la temperatura lo más normal en este caso es encontrar en la bibliografía de los procesos que estén analizando datos concretos respecto a esto alguien muy probablemente ya estudió ese proceso y ya estudió la dependencia de la temperatura y le va a decir bueno en este caso conviene modelarlo de esta forma use esta expresión para determinar las condiciones de su proceso a diferentes temperaturas o esta expresión es válida en este rango de temperatura no hay una respuesta universal va a aparecer según el proceso van a aparecer un montón de cosas bueno habíamos dicho que la ecuación anterior era toda muy linda siempre que cuando no hubiera cambio de fase ¿qué hacemos cuando tenemos un cambio de fase metido en la vuelta? por ejemplo para dar un ejemplo el cambio de agua del líquido a gas acá tenemos para simplificar dos valores el delta h de vaporización del agua a 100 grados el delta h de vaporización a 25 grados la página no lo tienen ahora muy claro pero vamos a ver en una tabla un poco más adelante son valores elevados vamos a verlo en una tabla más adelante justamente qué tanto más elevado son que otras moléculas parecidas ¿a qué se deberá ese valor tan relativamente alto que está llevado por el agua? tantas otras cosas del agua a los famosos puentes de hidrófono entonces las moléculas de agua para vaporizarla tengo que romper esa atracción entre las diferentes moléculas que no suele haber en otras sustancias o por lo menos en muchas otras sustancias similares y eso implica que tengo que darle un montón de energía que a otras moléculas no tengo que darle no solamente para pasarlas a este vapor sino para separarlas entre sí de las moléculas ¿dónde aparece donde podemos ver el tema de de este delta H de los cambios de fases bueno a la relación de un diagrama de entalpilla en función de la temperatura lo hago para una sustancia pura y acá podría ser el agua por ejemplo y lo que vamos a ver bueno que tengo está representado como recta esto es decir que estamos asumiendo que las temperaturas representadas son pequeñas los cambios de temperatura son pequeños yo observo entonces que la entalpilla de la molécula va a ir aumentando la temperatura con una pendiente constante que es el C sub P de esa sustancia en ese estado acá sería el C sub P de la sustancia en estado sólido acá la la siguiente recta inclinada sería el C sub P de la sustancia en estado líquido y por último la última recta acá inclinada representaría el C sub P de la molécula en el estado gaseoso y que son estos saltos que se observan acá al pasar de sólido a líquido y bueno justamente hay un salto debido al cambio de fase sería bueno primero el detalle de fusión y el último el detalle de vaporización por eso cuando aplicamos la ley de Kirchhoff tenemos que tener en cuenta que no haya algún cambio de fase porque si no estaríamos asumiendo un comportamiento lineal en todo el rango de temperaturas y nos estamos comiendo estos saltos que aparecen acá vamos a ver ahora en un par de diapositivas un ejemplo de una reacción química con un cambio de fase para ver bueno donde aparece donde lo hacemos aparecer este salto al momento de plantear la ley de Hesse para determinar el delta H primero la tabla que yo les decía moléculas algunas que son en formas bastante parecidas al agua básicamente cambiando un átomo de oxígeno por uno de azufre por ejemplo y tiene un delta H de vaporización bastante menor que el del agua una aclaración respecto a este tipo de delta H de vaporización o estos delta H que aparecen acá a diferencia de otros delta H que suelen aparecer a temperatura de 25 grados o 298 kelvin va a ser muy usual que nos encontremos con el delta H de vaporización a la temperatura de ebullición de la sustancia lo más probable es que en la tabla que aparecen en el delta H aparezca una aclaración que diga esto está dado a 298 o esto está dado a la temperatura de ebullición o lo mismo con el delta H de fusión van a encontrar aclaraciones que van a decir dado a la temperatura de ebullición de cada sustancia o dado a 298 para algunas van a encontrarse los dos por ejemplo el caso del agua acá lo tenemos si buscamos en la tabla van a encontrar en algunos casos que aparece a la temperatura de ebullición o sea 100 grados y otro a 298 otras sustancias menos comunes a lo mejor se encuentran solamente a la temperatura de ebullición bueno y como hacemos para trabajar con la reacción química cuando aparece un cambio de fase de epididora lo mismo solo que tenés que en realidad no es lo mismo pero tenés que calentar con el e en el caso de que cambie la temperatura bueno igual a los dos lados lo podés calentar hasta la temperatura que tenés el delta H ese cambio de fase hacer el cambio de fase y después el tema que yo si busco en tablas de esto esta combustión no la voy a encontrar esto de vuelta es una combustión hidrógeno dando agua si yo busco en la tabla lo que voy a encontrar seguramente es el DACH estándar ¿qué implica eso? a un bar entonces ¿cómo hago para vincularlo con diferentes datos que yo tenga? bueno otra vez la IDG es mediante puedo hacer la transformación en este caso luego la combustión dando líquido luego el cambio de presión del agua líquida y por último el cambio de fase de líquido a gas a la presión final otra vez por la IDG el camino 1 es equivalente al camino de 2 más 3 más 4 más 5 y por lo tanto el delta H1 que es esta combustión a la presión de equilibrio va a ser igual al cambio 2 que al estar sumando un cambio de presión y asumiendo comportamiento ideal no va a tener un delta H asociado más el delta H3 que es el delta H de la combustión estándar a 2.98 más el delta H4 y cuánto va a ser 0 si era válido ir asumir comportamiento ideal acá es medio discutible pero bueno el cambio de presión de una fase condensada no va a tener un cambio de entalpía asociado y por último el delta H5 que es nada menos que el delta H de vaporización a 2.98 Kelvin del agua líquida ¿quido más o menos claro esto? ¿o de camino? sí bueno entonces para terminar vamos a ver un ejemplo de una reacción en este caso van a ver que es una combustión y vamos a ver cómo trabajar van a aparecer varias de las cosas que estuvimos hablando hasta ahora vamos a ver cómo trabajar en este caso ejemplo numérico la parte A vamos a hacer primero vamos a ver que tenemos 5 milimoles de monóxido de carbono con una cantidad estequimétrica de oxígeno más un mol de oxígeno en exceso todo a 25 grados y una atmósfera lo que nos está pidiendo es hallar la temperatura final de equilibrio o sea cuando llega todo a 25 grados de vuelta si llevamos la reacción a cabo de forma completa primero en un recipiente aerobático a una presión constante de una atmósfera así que vamos a hacer la temperatura final igual y un recipiente rígido al que transferimos durante el proceso 550 calorías como datos es el delta H de esta combustión ya lo que hemos visto en las paradas diapositivas y el C subp molar para cada una de las especies el oxígeno el monóxido y el dióxido de carbono para comenzar con la parte A nos está diciendo que estamos realizando las reacciones en un recipiente adiabático con presión constante al ser adiabático ¿qué sabemos? ¿cuánto va a ser el calor? cero el calor intercambiado con el ambiente va a ser cero por estar realizando la presión constante presión externa constante está pasando va a ser igual el delta H eso exacto no lo clara acá pero esto implicaría una realidad de la parte B a que estamos con un pistón que nos asegura que la presión externa es igual que la interna de forma de alcanzar el equilibrio mecánico también ahí y entonces el delta H va a ser igual a ese calor o sea que va a ser igual a cero es decir que el calor intercambiado cero en este proceso va a ser igual al delta H ¿cómo determino yo? yo tengo el dato del delta H que nos está dando ahí ¿qué nos está diciendo? ¿qué tipo de transformación es? profe yo tengo una duda vos dijiste que el delta H es cero porque como es la presión constante se o sea se relaciona con el calor y como es adiabático es cero el calor entonces el delta H es cero bien gracias este delta H de esta transformación es cero claro el delta H total por así decir sí el delta H de este proceso claro me refiero al delta H de la ley de GES es el total el dato que tengo es el delta H de una combustión es decir pasar de reactivos a productos pero en qué condiciones reactivos y productos ambos a 2,98 o sea 25 grados y a su vez ambos a una presión tanto los reactivos como los productos cada uno de ellos a presión de un bar lo primero que tengo que hacer es plantear el pasaje de los reactivos a las condiciones del delta H que yo tengo del dato del delta H que yo tengo ¿qué es lo que implica eso? bueno pasar acá más que atmósfera un bar pasar cada reactivo a una presión estándar también 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 implicaría transformarla en la temperatura pero ya estaba en la temperatura del dato a 2,98 así que el cambio que sería acá el delta H1 es el cambio de presión de los reactivos luego puedo meter el delta H2 que era el dato que es a partir de los reactivos a un bar y 25 grados pasar a los productos también a un bar de presión y 25 grados y por último tendría que pasar de estos productos a esa temperatura y a esta presión a los productos a la presión final y la temperatura final la temperatura T que yo quiero conocer eso va a estar procesado con el delta H3 ¿por qué pasaste de los reactivos a una atmósfera? ¿no estaban ya en una atmósfera? sí pero están acá todo la mezcla a una atmósfera y lo que nos plantea el delta H estándar es de cada uno a una presión parcial de una atmósfera más que de un bar pero ese o sea sería cero el delta H1 y bueno al cambiar la presión asumiendo comportamiento ideal para los gases sí el delta H1 sería cero el único cambio que hay acá de vuelta es de todo a una atmósfera o casi toda una atmósfera es cierto a cada uno de ellos a una presión parcial de un bar y si o sea y si no fueran gases fueran líquidos como sea la presión inicial sé que toda la mezcla está a una atmósfera pero no sé la presión la presión sobre el cerebro de atmósfera también tendría que estar de una atmósfera un cambio hipotético y que la gran mayoría de los casos no tiene consecuencias más que que planteo para que sea coherente con la definición si el cambio fuera si acá inicialmente estuviera todo a 150 atmósferas bueno acá tengo que dejar de considerar el comportamiento ideal de los gases y tendría que calcular el delta H asociado al cambio de presión en este caso pasar de una mezcla de gases a una atmósfera a una mezcla de dos gases cada uno de ellos a un bar casi una atmósfera no habrá un delta H asociado lo planteamos con un tema de formalidad ah bien gracias y decía este delta H total por la IDG es equivalente a la suma de los delta H de tres procesos diferentes por lo tanto delta H o sea cero va a ser igual a delta H 1 más delta H 2 más delta H 3 ¿cuál es el que está vinculado con la temperatura final? el 3 el 3 el 2 es el delta H de la reacción estándar a 2,98 y el delta H 1 fue lo que dijimos un cambio de presión nada más de gases que suponemos ideales y por lo tanto va a valer cero entonces ahora vamos a empezar a darle números a esto para cerrar a sorgarlo el H1 como dijimos cero solamente un cambio de presión de gases ideales no hay cambio de dentalpía asociado pero un cambio mayor de presión sí pero bueno no va a ser el caso y muy poco probable que se encuentre en un caso así en un laboratorio normal delta H2 es el delta H de la reacción está por mol o sea una combustión aparte está por un mol de reactivo pero lo que reacciona no es un mol el sistema es 5 milimoles hay que multiplicarlo por la cantidad de moles que reaccionan el combustible de forma análoga si tuviera un delta H de otra reacción cualquiera por mol y está asociado a iniciar la estipiometría yo después tengo que multiplicarlo por los moles que efectivamente reaccionan por último que es lo que nos está quedando el calentamiento de los productos y no solamente los productos de los que no reaccionó el oxígeno que no reaccionó también se va a calentar si hubiera algún gas inerte por ejemplo también se va a calentar va a tomar la energía liberada por la molécula de monóxido que se transformó en en dióxido y entonces tenemos que plantear la sumatoria de los ESP de cada una de las moléculas que queda al final productos reactivos que no reaccionaron eventualmente algún gas inerte o si fuera si estuviera metido cerca de agua o con un baño de agua alrededor del agua por los moles de cada una de esas moléculas que están por el cambio de temperatura final desde 25 grados a la temperatura final del medio digamos en este caso tenemos 5 milimoles de dióxido de carbono por su correspondiente S sub P por el cambio de temperatura más el mol de oxígeno que no reaccionó por su correspondiente S sub P y por el cambio de temperatura despejando o un poco en limpio esto tenemos una expresión en función de temperatura y sabiendo que la suma de estos tres iba a dar el delta H total que era cero podemos despejar cuánto vale la temperatura final en este caso nos dio 73 grados lo único que a veces también conviene acá verificar así como en los problemas de una expansión en la compresión convenía verificar si el trabajo calculado tenía un signo adecuado o no es ver que el cambio de temperatura sea coherente una combustión uno esperaría que la temperatura final sea mayor que la inicial yo después de todo esto tengo que la temperatura bajó entonces me equivoqué en algo yo tengo una reacción endotármica como debería ser la temperatura final del sistema después de esa reacción menor endotármica menor endotármica sí pero no más simple el caso de una combustión es lo más simple y lo que falla les cortamos la cabeza como hablando a decirlo bien fácil si en un parcial tienen una combustión y fallan y la temperatura disminuye cortamos la cabeza así nomás verifiquen eso lleva unos segundos a veces a veces lleva un poco más a veces más cosas involucradas pero ver que el signo que el signo del cambio de temperatura o sea que la temperatura final sea coherente con el tipo de reacción que yo tengo vamos a ver la parte B rapidito ya estamos medio pasados de hora plantear lo mismo solo que realizándolo en un recipiente rígido al que transferimos aparte una cierta cantidad de calor durante el proceso ¿qué es lo que va a cambiar ahora? ¿con qué puedo vincular el calor ahora? ¿qué es lo que va a cambiar yo estoy realizando a volumen constante el calor transferido entre el sistema y el ambiente va a ser el delta boom o sea que yo lo que planteé ahora acá este cambio este este calor que vincula el estado inicial del sistema con el estado final no lo voy a poder plantear a priori con delta H sino que lo voy a tener que igualar a una sumatoria de cambios de energía interna ¿por qué? también por una aplicación de aire de ejes este calor o este delta U va a ser igual a la sumatoria de estos tres delta U ¿por qué? ¿en qué cambia eso en el momento de hacer los cálculos? en principio no demasiado el primer delta U puede hacer alguna cosa también de formalidad cambiar la presión total de una atmósfera a la presión de cada reactivo a un bar o una atmósfera este cambio si suponemos comportamiento ideal para los gases también va a ser igual a cero ¿cómo hacemos? y el delta U3 es también similar al anterior es un calentamiento de gases que también asumimos como gases ideales y que también sabemos calcular ¿cómo calculamos el delta U3? ¿lo hacemos con c sub p de vuelta o no? ¿no? el delta U3 lo voy a calcular no con c sub p sino con el c sub p voy a tener que hallar para cada una de las especies que se están calentando el c sub p ya lo vimos en la clase pasada no es nada nuevo ¿cómo hacemos con el delta U2? ¿cómo hacemos ¿dónde lo hallamos? yo tenía delta H esto es la reacción química en las condiciones que nos dan que está dado el dato del delta H pero ahora no preciso del delta H sino del delta U ¿cómo lo puedo obtener? ¿cómo se vincula el delta H con delta U? delta U es igual a delta H menos delta T por B exacto entonces pasando en limpio eso que estuve diciendo recién delta U1 solamente un cambio de expresión de gases que asumimos ideales va a ser igual a cero delta U2 está vinculado con el delta H2 que es el delta H de la reacción química de esta manera menos delta P por B de la etapa 2 ¿cómo termino yo el delta P por B? yo lo puedo vincular con algo que yo sí conozco no sé cuánto vale el volumen rígido la expresión no cambia pero el volumen rígido yo no lo conozco entonces yo lo puedo vincular con el cambio de número de moles moles gaseosos en este caso ¿cuánto es el cambio de número de moles de acá hasta acá? los 5 minimoles de CO pasan a 5 minimoles de CO2 así que no hay cambio ahí pero el cambio de número de moles lo tengo en el caso del oxígeno yo tenía inicialmente 1,0025 moles y me termina quedando porque el resto se quemó un mol o sea que el cambio de número de moles va a ser 2,5 por deslame de 3 moles entonces ¿qué es lo que aparece acá? RT por el cambio de moles en este proceso y acá para que queden calorías R lo pongo en calorías la temperatura en Kelvin y acá se debe echar la cuenta paso a paso 5 por deslame menos 3 menos 5 por deslame menos 3 que es lo que queda del producto menos 2,5 que se consume de oxígeno por deslame menos 3 moles de forma que entonces yo conocía ahora tengo el delta PV y yo conocía el delta H2 que también era el delta H de la reacción molar por el número de moles que reaccionaron que se quemaron digamos de un pile quemado puedo calcular el delta U2 por último el delta U3 como ya dijimos va a ser un Nc sub B delta T no hay cambio de reacción química no pasa nada con las moléculas es hablando de un cambio de temperatura entonces va a ser los 5 milimoles de dióxido de carbono por el C sub B correspondiente o sea C sub B menos R más el mol de oxígeno correspondiente es un P menos R por el cambio de temperatura vamos a dar una ecuación 3 y de vuelta sabiendo que la suma 3 de los 3 va a ser igual al calor que vale 550 calorías puedo despejar de acá la temperatura final ¿Siguieron hasta acá esto? ¿Alguna cosa un poco clara? ¿Siguieron hasta acá esto? ¿Siguieron hasta acá esto? ¿Siguieron hasta acá quedó clara? Bien y como para terminar el todo como tantas otras cosas hay veces otros caminos alternativos un camino alternativo podría haber sido el lugar de hacer todo esto con delta U ya que tengo el dato del delta H de la reacción y conozco el dato de los S sub B de cada una de las sustancias involucradas porque yo podría regular el delta H justamente el delta H3 de acá del calentamiento de los productos lo único que faltaría es ser vincular este calor que es igual a delta U con el delta H asociado a este cambio y lo puedo hacer de forma similar a como hicimos acá para obtener el delta H de la reacción el delta U de la reacción química en este caso entonces sería el calor que es igual a delta U o sea este Q que aparece acá lo puedo vincular con el delta H global como delta H menos delta P B igual a delta U o sea igual a Q y de forma análoga ¿cómo haría para calcular este delta P B? yo no conozco el volumen B bueno pero yo conozco sé que delta P B va a ser igual por gas ideal a delta NRT siendo que la temperatura la temperatura no es constante y que que N tampoco es constante porque hay un cambio de moles al pasar de acá pero R sí bueno sacó R por afuera y calculó el producto NT al comienzo por acá y al final que es lo que aparece acá también me va a quedar una expresión que es una temperatura vinculando entonces esta somatoria donde aparece delta H3 que también es función de la temperatura y delta H en función de la temperatura yo podría calcular la temperatura final por un camino alternativo sin tener que pasar por delta U y otra vez ¿cuál es el mejor camino? el que les quede más cómodo a ustedes a veces por cuestión de que uno tiene los datos disponibles preferir ir por ese camino o porque uno está acostumbrado a pensar por un constante delta U va por el otro que quede cómodo que los dos son equivalentes no tienen que dar lo mismo y bueno ¿cuál es preferible el que prefiera? ¿quedó claro hasta acá el tema? sí bueno este entonces terminamos por acá el viernes tenemos clases de ejercicio es el tema justamente si hubo alguna cosa que no haya quedado claro es que ahora hay que salte en la clase de ejercicio cuando veamos algún problema si no bueno pueden consultar también después de clase y bueno nos vemos por acá muchas gracias profe nos vemos nos vemos el viernes gracias gracias chao gracias gracias gracias